La ULAR distinguirá a Álvaro García Linera con el título Doctor Honoris Causa. El ex Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia recibirá la máxima distinción universitaria por su aporte intelectual y político en la consagración de los derechos de las comunidades indígenas, bolivianas y de América Latina. Este viernes 5 de noviembre, desde las 12 horas, seguilo en vivo por los medios universitarios. Gracias por ver el video.